Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. Sí, Mercadona lo ha vuelto a hacer. Otra novedad, otra paletita. No sé cuándo va a parar. El caso no me he podido resistir y la he comprado. Así que si os apetece saber cómo funciona el maquillaje que me realizo y qué opino de ella, quedaros que comenzamos. Bueno, esta es la paletita. Se llama Eclipse. Su packaging es un color negro, mate. Y luego tiene lo que son las letritas y los dibujos en un plateado. Es el mismo tipo de paletitas como todas las últimas que ha sacado Mercadona. Así cuadradita, sin espejo. Vamos a abrirla. Todavía está con el precinto. No la he swatcheado. No sé qué tal funciona. Incluso allí en Mercadona tampoco he swatcheado la que había allí porque no le quería meter dedos porque le mete dedos a mucha gente y no, no es plan. Mira, viene con su plastiquito, como todas las de este tipo que saca Mercadona. Esta es la paletita. Yo la veo preciosa. Son en total 20 sombras con tono frío. El precio de la paletita son 8 euros. Y la veo bonita, bonita, bonita. ¿Qué os parece? Mirad, este es como un dúo cromo. Así con destellitos morados, plateados. Y este es un glitter. Y luego tiene sombritas más irisadas, sombritas mate. Aquí arriba son todos tonos azules. Aquí son todos colores fríos. A mi parecer son colores fríos. Que no son colores que yo en principio suelo utilizar mucho. Por eso me ha llamado la atención y también porque me recuerda mucho. No por dentro. Aunque os sigo un poquillo. A una de Natasha Denona, que os dejaré por aquí el... ¿Cuál es? Me recuerda un poquito. Así con este packaging negro tan rompedor que no estamos acostumbrados en Mercadona. Preciosa, preciosa. Está fabricado por el laboratorio WeColor, que son los que le trabajan a Mercadona para hacer estas paletitas. Y voy a comenzar haciendo los swatches. Vamos a comenzar. Este me parece muy bonito. Estos, bueno, no han pigmentado muy bien. Ahí, ahí. Opinad vosotras. Vamos con la segunda línea. Comenzamos con este plateado. Mirad qué bonito es. Es precioso. Esto es como un glitter. Mirad qué intensidad. Guau, qué bonito. Precioso. Mirad qué bonito. Este es divino. No, el glitter es este. Este es el glitter, perdón. Este es el glitter. Y este es, no es negro, creo que no es negro, es como un grío oscuro. Ah, sí, pues sí, es un negro. Es un negro oscurito. Un negro. Mirad. Este es precioso. Este es un glitter, un negro, que viene muy bien siempre tener un negro. Estas dos sombritas se me hacen mejor mucho. No sé cómo lo veis vosotras. Me parecen muy similares. Comenzamos con este color piel. Este es suavecito. Este es clarito. Sería pues para unificar el tono de la cuenca. Este es un dorado verdoso precioso. A ver qué tal. Qué bonito. Este también es muy bonito. Mirad qué bonito. A ver este. Es un marroncito topo con un poquito de brilli brilli. También muy suave. Si os gustan los looks más naturales. Las mates no me están funcionando muy bien. No sé, pigmentan, no sé. A ver qué tal funcionan en el párpado. Y la última, que es otro marroncito, que es otro marroncito, oscurito. No pigmentan mucho aquí al hacer los swatches. Mirad. No sé si lo veis bien. De todas estas, de todas estas, las más bonitas son estas dos. Esta, que es un dorado verdosito precioso y esta también muy bonita. Esta sí está bien purificada, pero estas dos, no sé yo, parece que no coge mucho el producto. Aquí en el brazo, las mates, me están fallando un poquito. No sé qué tal al final. Y ya, la última fila, a ver qué tal. Otro marroncito, así como para hacer transiciones. Otro marrón frío, son marrones fríos. Que, no sé, no pigmentan mucho. A ver este. Es como un azul. ¿No? Yo lo veo como azul. No sé, que pegue. Como un celestito. Este es muy bonito. Este es como un duocromo. Tiene como partículas moraditas, rositas. No sé, muy bonito. Y el último. Este otro. Así sería. Esta es muy especial. Me gusta mucho. Es como una especie de duocromo. Como un rosa. No sé, lo veo como rosa, con chispitas. Muy bonito. Bueno, al swatchear la paleta, siento que los tonos mate pigmentan regular, ¿vale? En el brazo. Ya no sé cómo se van a comportar en el ojo a la hora de difuminarla. Así que vamos a comenzar a ver qué tal funciona. Y voy a intentar hacer un look así más de noche. Más de noche vieja. Más de fiesta. Porque hay sombras que la verdad son para eso, ¿vale? Para maquillaje más potente. Aunque también puedo hacer uno más discretito. Bueno, ya veré. A ver lo que va saliendo conforme vaya utilizando la paleta. Voy a comenzar. Voy a unificar el párpado con esta sombrita, ¿vale? Que es la más clarita de la paleta. Con un pincelito siempre plano, a toquecito, vamos depositando la sombra en el párpado. Yo lo voy a depositar en todo el párpado fijo. En todo el párpado. Ya tengo el rostro hecho. Así que voy a esperar que no me manche mucho la zona de la ojera. Porque normalmente estas sombras de Mercadona suelen ser polvorientas. Voy a marcar un poquito la cuenca. Y para ello puedo utilizar esta o esta. Que al swatchear la han sido muy similar. Voy a coger esta, ¿vale? A ver. ¿Veis como son polvorientas? Esperemos que no caiga mucho la zona de la ojera. Yo voy a subir un poquito. Porque cuando cierro el ojo, si no, apenas queda sombra no se ve. Aunque esté ahí no se va a ver. Así que subo un poquito. Y marco un poquito lo que es la cuenca. Me voy a marcar la V externa con un maroncito así. Y de los que he visto así más oscurito y que pigmenta mejor es este. Así que con un pincelito así de puntita. Voy a marcar la V externa. Voy a marcar la V externa. Pinta más al hacer el swatch que luego en el ojo En el ojo tengo que estar reaplicando como estáis viendo Para que se vaya depositando la sombra Bueno, poquito a poco Y lo mismo hago con el otro ojo Marco una especie de V Pero mirad, esta sombrita ¿Veis lo oscura que es? Pero luego cuando la difumino cuesta trabajito Y cuando la aplico No es tan potente No pigmenta tanto Como hemos venido a jugar voy a aplicar en esta zona Esta sombrita azul potente Que para eso está Así que me voy a dejar de look discretito Con el mismo pincel de antes Pero por la zona que está limpita Cojo esta sombrita No le voy a aplicar ningún tipo de prae ni nada Aquí Y directamente la voy a aplicar a toquecito No pigmenta mucho Voy a cogerlo con el dedo Con el dedo mejor Con el dedo mucho mejor Y la voy como difuminando hacia la marroncita Pero con el dedo vale Con el pincel Se pierde mucho Vamos a integrar las dos sombritas Más o menos Y ahora en el lacrimal Creo que le voy a meter Esta doradita Si, creo que si A ver, también con el dedito También con el dedito A ver Qué bonita Ahí en la cámara no se aprecia Todas las chispitas que tiene Vaya, la velo difumino Con la sombra Azulita Pero no te creas que pigmenta mucho ¿Vale? Hay que aplicar Wow, qué bonita Con un poquito de primer Y voy a coger Y voy a coger la azul Ahora más Le da más intensidad ¿Lo veis? Tiene más intensidad Me voy a hacer la línea de agua Con el Lápiz de ojo De Mercadona Deli Plus De la De la Colección Summer De verano Me hago la línea de agua En azulito Para seguir con los mismos tonos Me salgo un poquito Lo difumino un poquito Tiene mucha caída Voy a tener que retocarme Todo Toda la zona de ojera Porque tengo mucha Caída De sombrita Salgo un poquito De aquí Lo difumino con el pincel Con el que me he aplicado Ante la sombrita azul Voy a sellar este lápiz Con esta otra sombrita Para probarla Es un azul Más intenso Voy a depositar Voy a depositar La toquecito Sobre la línea de agua Y sobre el lápiz Que he aplicado Anteriormente Para que me aguante Más Esta sombra También es muy bonita Y también La aplico Al ras de pestañas No os preocupéis Si os sale mucho Que luego se limpia Con una toallita Que no queden Que no queden claritos Y lo mismo hago En el otro ojo Me voy a rizar Las pestañas Me he tenido que volver A aplicar La sombrita del centro La azulita Porque Como que se va perdiendo Y tanto rato No llevo maquillada No sé Me está dejando Un poquito Fría Decesionada la paletita Ya digo Con un poquito de ayuda Se consigue Pero hay que trabajarla muy bien Bueno Voy a ponerme La Iconic La pestaña La máscara de pestañas Iconic De Delir Plus Este tipo de maquillaje Le vendría también bien Como es así Como de fiesta Le vendría muy bien Unas pestañitas postizas Yo no se las voy a poner ahora Porque no me voy a ir de fiesta Como mucho Me iré Haber alumbrado de Málaga De la calle Lario Si el tiempo lo deja Y eso sí Tiene mucha caída Como habéis visto Me ha manchado mucho Lo que es la zona de la ojera Y los colores que os he dicho yo Que me gustan más Son los que son más brillantitos Los mate Los mate Ahora después os lo digo en profundidad Pero Al menos los que he probado Regulín Me voy a aplicar Un poquito de iluminador En la parte alta De la ceja Un poquito de iluminador En la puntita de la nariz Este iluminador Si luego me lo preguntáis Un poquito de iluminador En la parte alta Como pigmenta mucho este iluminador Que ya tiene mucho tiempo Muchos años Os lo aplico con un pincel Muy pequeñito Si ahora os veis Con mucho color Con las mismas esponjitas Que había aplicado El maquillaje Pues dais un poquito Pero muchas veces Mejor aplicarse un poquito más Porque luego Si es un maquillaje Para toda la noche Que aguante un poquito No es que se note Voy a aplicar un poquito De Primer Me iba a poner Un labial Más bajito Más nude Pero digo Bueno Me voy a poner Uno rosita Este Este es uno De Sephora Ya hace ya Bastante tiempo Que no es mate Ni fijo Es un labial Normal y corriente Me arreglo Un poquito el pelo Y ahora vengo Y os comento Que tal me ha parecido La paleta Bueno Este es el luz de ojo Realizado con la paletita Eclipse De Deli Plus Y os voy a dar Y os voy a dar Mi más sincera opinión Los colores que he elegido Son preciosos Muy bonitos Muy bonitos Me ha gustado He utilizado Como sabéis Este He utilizado Este plateado He utilizado Este dorado He utilizado Marroncita Me ha dado La sensación A la hora De difuminar Que la marroncita Sobre todo Esta marrón Que yo pensaba Que es muy oscura Y que iba a pigmentar Muy bien Muy bien A la hora De difuminar Y de aplicarla He tenido que aplicarla Trabajarla Volver a aplicarla Y tampoco Se ha quedado Tan intenso Como yo pretendía Así que Veo que La sombrita Mate Pigmenta Muy poco ¿Vale? Pigmenta Muy muy poco Luego La otra Las que son así Con un poquito De shime Y demás Necesitan Un fijador Un primer Mojarlas un poquito Para que tengan Más intensidad Me ha quedado Por probar En el ojo Esta Que también La veo Muy bonita Esta sí La he utilizado En el lagrimal Que luego he tenido Que quitarme un poquito Porque estaba Excesivo Esta también Muy bonita Y luego ¿Veis? No pigmenta mucho ¿Ya no pigmenta? ¿Ya no quieres pigmentar? ¿Vale? Y esta es la que La protagonista Al mojarla Y esta es la protagonista De todo el ojo En la parte central Mi valoración Bueno Son 8€ Como sabéis Son 8€ Tiene la calidad De las sombras De Mercadona De las paletas De Mercadona Es verdad Que otras sombras Mate De Mercadona Han pigmentado Mejor que esta Estas son un poquito Más flojas Luego bueno Ya sabéis Este Esta es muy intensa Esta plateada Que es la que me he puesto El lagrimal Primitino Que quitar un poquito En general Si les debo calificar Del 1 al 10 Creo que le daría Un 7 Un 7 Un aprobadillo alto Así Un 6,5 7 En general Esperaba un poquito más De la paleta Esperaba que los tonos Que son así Mate Pimentase mejor Se trabajase mejor En el ojo Pero no Al menos lo que yo he utilizado Esta por ejemplo Que es muy clarita Pues si Ha unificado todo el tono Pero las más oscuritas La verdad Que no pigmentan Muy bien Y las que tienen Shimmer Partículas Y demás Pues con un poquito De ayuda Si han funcionado Así que en general Pues Ya lo dicho Un aprobadillo Le doy un 7 O así Un aprobadillo alto Porque si Trabaja un poquito Las sombritas Con un poquito De ayuda Pues si Si pigmentan Si hacen Su función Y nada más Hasta aquí mi vídeo De la nueva paletita De la novedad De Mercadona La paletita Eclipse Si os ha gustado El vídeo Si os ha gustado El maquillaje Si os ha dado ideas Si os hacéis decidido Comprarla O no comprarla Si os ha gustado En definitiva ¿Qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba Así seguiré haciendo Este tipo de vídeo Compartir el vídeo Por las redes sociales Seguirme por las redes sociales Suscribirse Es muy importante Para formar parte De esta bonita familia Que estamos formando Entre todos Ven Ven Y que no se te olvide Y que no se nos olvide Ser felices Un besito enorme Actívanme la campanita Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau